Buenos días mi gente y nada más rico después de ver ese hermoso amanecer que una taza de café. Así empezó mi día. Me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ali Noriega y quiero empezar este video agradeciéndoles a cada una de esas personitas que se estuvo preocupando por la salud de mi niño. A todos ustedes muchísimas gracias, al igual que a esas personas que me estuvieron comentando desde mi primer video dejándome mensajes de apoyo. Y bueno, mi día empezó con los quehaceres de la casa escogiendo frijoles señores. Ese paquete me estuvo costando $650 pesos, así que ya saben lo caro que están los frijoles aquí en Cuba. Bueno, se ven bastante buenos, no pasé mucho trabajo para escogerlos, están bastante limpios. Y bueno, ustedes saben que cuando hay niños en la casa, uno siempre busca la manera de que ellos coman un poquito mejor dentro de lo posible. Y la niña es la que más trabajo me da para que coman. En lo que estaba en los frijoles, lo que estuve haciendo fue llenando la lavadora. Se me había olvidado decirles que estuve como 4 o 5 días sin agua. Ustedes no se imaginan el nivel de estrés que yo he tenido, porque cuando uno tiene niños chiquitos, es fundamental tener el agua en la casa. Así que ya se podrán imaginar los días que estuve pasando. Sé que muchos se van a sorprender cuando vean la lavadora y me van a estar comentando. Señores, acuérdense que yo vivo aquí en Cuba. Y que aquí en Cuba no es llegar y comprar la lavadora que te hace falta. Es según tu presupuesto, según tu economía a lo que ustedes lleguen. Esa lavadora estuvo tremendo tiempo sin utilizarse. Entonces, como se le había roto el motor y yo había traído la mía para casa de mi suegra, lo que hicimos fue cambiar el motor de mi lavadora para esa. Porque ya esa venía con la secadora y la mía no tiene secadora. Entonces, para tenerlo todo en una misma lavadora, se le hizo ese cambio. Y así es como he podido resolver todo este tiempo. Ya he aclarado el asunto de la lavadora, porque sé que iban a tener muchísimas dudas al respecto. Quiero decirle que en eso me pasé la mañana entera. En lavar toda la ropa que tenía acumulada de los días anteriores. Llegó ya la hora de almuerzo y esto fue lo que estuvimos almorzando hoy. Arroz, frijoles y picadillos. Luego de almorzar, lo que estuve haciendo fue durmiendo al niño. Y bueno, ahí me ven limpiando. Esa agua que estoy tirando es la misma con la que yo jugué la ropa. Porque hay que aprovechar el agua. No se puede estar gastando tanto. Y luego de que estuve como 4 o 5 días sin agua, pues mucho más hay que ahorrarla. Y cambiando de tema, lo que me ven ahí limpiando. Quería hablar con ustedes y es que ya diciembre está aquí prácticamente. Señores, si yo les cuento a ustedes que mi niña ya tiene 9 años y yo nunca he podido vivir la experiencia de armar un arbolito con ella, ustedes no me van a creer. Pero bueno, confiemos en que vendrán tiempos mejores. Ya los estoy conociendo a ustedes y ustedes me están conociendo a mí. Y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño que me han dejado en los mensajes. Ya casi somos 100 personitas en el canal. Así que les voy a estar preparando un video de preguntas y respuestas para cuando llegue ese momento. Así que si tienen alguna duda o algo, déjenmelo dicho en los comentarios y así yo se lo podré responder en ese video. Me estuvieron dejando en los comentarios también que hiciera video un poco más largo para que así poder monetizar más rápido el canal. Pero para eso necesito el apoyo de todos ustedes. Necesito que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like y que comenten y compartan mucho. Es la única manera en la que ustedes me pueden ayudar y el canal siga creciendo. Ustedes saben que hay que llegar a los mil suscriptores y tres mil o cuatro mil horas de reproducción del video. Así que espero el apoyo de cada uno de ustedes. Voy a despedir este video aquí. Así que les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!